Lo había intentado todo y no quedaba nada, tenía una enfermedad que su vida agobiaba, el flujo de sangre que no se sanaba. Ella había gastado todo su dinero buscando solución para el sufrimiento, hasta que oyó hablar de Jesús. Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud. Ella arrastrándose entre la gente, tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha sanado y se ha restaurado. Y hoy ha visto mi luz, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Él ha mostrándose a sus pies, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. También puedes tocar el borde del maestro, Solo hay que tener fe en corazón y mi luz, no va a creer, aún no viendo nada. Tal vez ya dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios, en las últimas palabras, se dejó creerle, como ella le creyó. Que ella arrastrándose entre la gente, tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha sanado y se ha restaurado. Y hoy ha visto mi luz, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y él ha mostrándose a sus pies, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. También puedes tocar el borde del maestro, solo hay que tener fe en corazón y mi luz, no va a creer, aún no viendo nada. Tal vez ya dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios, en las últimas palabras, se dejó creerle, aún no viendo nada. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha sanado y se ha restaurado. Y hoy ha visto mi luz, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha sanado y se ha restaurado. Alguien se ha restaurado y se ha restaurado. Y hoy ha visto mi luz, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y hoy ha visto mi luz, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!